El planteo tiene que ver con un reclamo que se le está haciendo ante el juez de control de garantía por considerar que, bueno, primero acreditar que hay y hubo comunicación por parte del Ministerio Público con una de las líneas que el mismo Ministerio Público está investigando y que obra en el expediente esa investigación en lo que hace específicamente referencia directamente con el Ministerio de Acción Social. Pesquisas que la familia ha insistido permanentemente en la necesidad de profundizar la pesquisa, la investigación, situación que nosotros hemos manifestado en un sinnúmero de oportunidades que la misma no se hace con la profundidad ni con la intensidad que consideramos necesaria. En ese contexto se ha planteado previa presentación ante Fiscalía General de una grabación de más de una hora y media aproximadamente en una reunión efectuada entre los miembros de la familia Rojas con miembros del sindicato Udgra a nivel nacional y provincial es donde ha quedado en evidencia la intensa comunicación, la calidad informativa y la naturaleza del vínculo entre la línea que se investiga con el Ministerio Público. Esto lo hemos comunicado al Fiscal General y al Procurador a través del Fiscal General, hemos provisto de la prueba, hemos pedido por segunda vez el apartamiento del Ministerio Público, considerando entre otras cosas en que la familia está absolutamente en desacuerdo con la línea investigativa que el fiscal está llevando a cabo en donde ahora se está buscando determinar si efectivamente Juan Carlos Rojas murió de una muerte natural o accidental en un contexto investigativo donde prácticamente el último año la investigación o la pesquisa giró en torno a Fernando con la consecuente retaseo de información lógica, puesto que dentro del esquema familiar está quien el fiscal sostiene que sería uno de los sospechosos de la investigación. Doctor, esta línea investigativa que usted decía al principio de la nota tiene nombre y apellido, es Luis Bayonuevo, que habría sido y habría declarado por pedido de costilla, pero en Buenos Aires. Sí, declaró en Buenos Aires, se le envió un pliego de preguntas, que había una línea investigativa que tiene que ver con una serie de llamadas que se le habrían hecho a Juan Carlos. Toda esta información la familia la desconoce, debería conocerla, puesto que el fiscal al constituir a Natalia como querellante en la causa debería informarle a la familia, especialmente a Natalia, cuáles son los avances investigativos, cosa que eso no ocurre. Y en este contexto, por supuesto, hemos pedido al Ministerio Público que profundice la pesquisa respecto de proveedores, funcionarios, punteros políticos, porque en cada línea orientativa, dentro de lo que hace el marco teórico del Ministerio de Desarrollo Social, hay una serie de elementos que consideramos necesario profundizar, que a los fines de no avanzar sobre el tema no voy a dar mayor detalle, pero creemos que hay elementos de relevancia y de peso para generar alguna sospecha o algún interés investigativo, circunstancias que no la estamos viendo con la intensidad que la familia considera adecuada. Doctor, por último, consultarle cuáles son los pasos a seguir en esta causa por parte de la querella. Bueno, la querella ha manifestado enteramente la disconformidad del avance de la investigación, ha pedido el apartamiento y ha recusado al Ministerio Público, ha demostrado que esta línea investigativa no condice con la prueba que obra en el expediente, puesto que tenemos una persona que ha sido brutalmente asesinada en un contexto de clara violencia, con signos defensivos, que esto se ha demostrado en el expediente por información provista por los mismos peritos oficiales, por los médicos de la policía, por los médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense Provincial, y en la forma en la que lo han dejado a Juan Carlos Rojas, tal como consta, en las dos autopsias que hay en los informes de ampliación, que son varios y diversos, es imposible poder llegar a interpretar que una enfermedad hepática, que un problema cardíaco o una caída accidental pueda de alguna manera justificar el número de lesiones que presenten cuerpo y rostro, la cantidad de marcas de arrastre, las marcas de agarre que tiene en brazos y codos Juan Carlos, y los signos de defensa que tiene Juan Carlos, sin olvidarnos del tremendo golpe que le provoca, mediante una energía inusitada, desplegada sobre la base del cráneo, una fractura que le provoca prácticamente de manera instantánea la muerte. Todo esto en el expediente está constado. Creemos que la investigación ha perdido el norte, y es absolutamente necesario para la justicia, para la sociedad catamarqueña, en especial para la familia del oxiso, del compañero Juan Carlos Rojas, un cambio intenso dentro del Ministerio Público y la designación de nuevos responsables de la investigación, que empujen esta investigación para adelante, porque estamos ante un caso de absoluta gravedad institucional y la investigación creemos que en este contexto ha perdido seriedad.